Justicia, pide la periodista Katia Ospino por la muerte de su hermano Alexander Ospino, quien fue embestido por un vehículo la noche del domingo cuando se desplazaba en una motocicleta por el barrio primero de mayo de Valledupar. El carro no se detiene, el carro sigue andando alrededor de 30 metros. Él iba conduciendo con la moto y mi hermano debajo. Mi hermano terminó reposando en un bordillo de la calle, doloroso porque no se detuvo, siguió con él debajo. Y pues aparte de esto, se dio el tiempo de quedarse dentro de la camioneta, llamar y pedir auxilio para que los recogieran en otra camioneta. Esta persona huye en otra camioneta, todo esto quedó evidenciado en videos que nosotros tenemos en nuestro poder. El vehículo que cobró la vida de mi hermano fue incautado la misma noche porque el victimario lo dejó ahí, fue llevado a un parqueadero de la ciudad. Tenemos información temprana de que al parecer anoche donde está ese vehículo incautado, entraron algún ladrón o alguna persona al parecer como para abrirlo y sacar lo que hay dentro del vehículo. No nos consta, pero es la información que tenemos. La persona, como entró en horas de la madrugada a este parqueadero, fue herido por el celador del parqueadero. Estamos esperando también que las autoridades tomen cartas en el asunto porque si está involucrado en esto, pues también ha de responder en frente a la situación.